de este sorteo, le pedimos a la delegada de la gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la tarde de hoy. La Corte ofrece más de 1.500 puntos de venta para el cabo de sus facturas de servicios públicos. Acércate al punto de venta más cerca aquí. Las balotas se han tenido el número 9 primera balota, número 1 en la segunda balota, el número 4 en la tercera balota y el número 0 en la cuarta balota. 9140 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 9140. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Ciénaga de Oro, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Feliz tarde.